... Buenas noches, bienvenidos a una jornada histórica. Ha querido esta casa honrar su tradición cediendo este espacio de libertad, como en otras ocasiones tan recordadas. Todas las voces de Canal 4 promoverá este y otros debates con la convicción de que hay una necesidad y casi una obligación de transmitir y defender en todo momento nuestros altos valores democráticos. Y vaya si en el intercambio respetuoso de propuestas y opiniones puede apreciarse uno de los mayores valores de la democracia. Luego de muchos años volvemos a asistir a un debate en la televisión. Es un privilegio moderarlo y es una tarea que debería pasar inadvertida. Seré como ustedes otro atento espectador, pero deberé ser inflexible si los protagonistas de esta noche se apartan de los tiempos asignados o de los ejes temáticos acordados. Dicho esto, presento a los precandidatos en debate esta noche. Oscar Andrade, precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, en representación de siete listas Frente Amplistas, dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. Andrade, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Un gusto estar acá. Ernesto Talvi, precandidato a la presidencia por el Partido Colorado, en representación del sector Ciudadanos. Es doctor en Economía y MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago. Talvi, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Gracias a la producción, gracias a ti y gracias a Oscar por este hecho realmente histórico. Paso a informarles algunas pautas que nos guiarán esta noche. Condiciones para este debate. Se acordó que se seguirá el orden alfabético de los apellidos de los precandidatos para determinar quién lo comienza, en este caso será Oscar Andrade. Los candidatos dispondrán de tres minutos para exponer sobre cada uno de los ejes temáticos. Luego, en forma alternada, podrán hacer uso de una réplica de hasta un minuto. Además, dispondrán de una contrarréplica durante otro minuto. En el uso de la palabra, los candidatos deberán respetar los tiempos y el orden de intervención preestablecidos, no podrán interrumpir a quien está exponiendo. El tiempo será cronometrado y se verá en pantalla, faltando 15 segundos. Van a advertir los precandidatos y ustedes que serán los últimos 15 segundos de su intervención mediante un sonido. Los gráficos que verán al pie de la pantalla serán redactados por Canal 4 y solamente pondrán en forma explícita el eje temático abordado y el nombre de cada uno de los precandidatos que está haciendo el uso de la palabra. No se reproducirán en los gráficos las expresiones de los precandidatos. Los precandidatos, además, no podrán utilizar dispositivos electrónicos o auditivos, equipos audiovisuales o cualquier otro objeto, equipo o mecanismo de apoyo similar. Y el apoyo de material impreso que utilizarán los candidatos fue elaborado por sus propios equipos. Contamos, además, esta noche con otro hecho histórico, un intérprete para el lenguaje de señas. Pasamos a la pregunta correspondiente al primero de los cinco ejes temáticos. Comenzará, como les decíamos, Óscar Andrade. Tendrá tres minutos para responder. Andrade, en esta elección, como en todas, la ciudadanía hará un balance de lo positivo, lo negativo, lo bueno, lo malo. Este es uno de los centros del debate político actual. Y está aquella mención reiterada de la década perdida o la década ganada. Estamos precisamente ante una década perdida o una década ganada su tiempo. Bueno, yo creo, Daniel, que ni el publicista más esmerado de los sectores de la oposición puede ocultar algunos cambios que han sido sustanciales. Alcanza con mirar el Uruguay del 2004, Uruguay previo al gobierno del Frente Amplio, que fue el que nos tocó recibir. Un Uruguay con desigualdades brutales. Más de un tercio de los uruguayos en situación de pobreza. Más de 160.000 indigentes. O sea, un 5% de uruguayos en la indigencia. Primera conclusión, somos un país más solidario. Que no ha parado en estos 14 años de gobierno frente a amplistas de incrementar la inversión pública social. De intentar hacer esfuerzos por atender la exclusión social. Uruguay es hoy el país que tiene menos pobreza y menos indigencia en América Latina. Esto logrado en momentos de crecimiento económico y con viento a favor y también en momentos donde el crecimiento económico no acompañó. No hay duda en materia de trabajo y derechos laborales las transformaciones del país. Alcanza con recordar que previo a los gobiernos del Frente Amplio, los trabajadores rurales siquiera tenían derecho a las horas extras. Ausencia de negociación colectiva. 41% de informalidad laboral. O sea, más de 4 de cada 10 trabajadoras y trabajadores uruguayos por fuera de la seguridad social. Sin derecho a la negociación colectiva. Un salario mínimo en el año 2004 de 1.200 pesos. Para tener una referencia. Con 1.200 pesos no podías comprarte 4 garrafas de gas. 200 kilowatts de energía del año 2004 eran 600 pesos. O sea, medio salario mínimo se te iba en pagar la UTE. O sea, esa era la realidad previo a los gobiernos del Frente Amplio. Se generaron un conjunto de derechos como el Fondo de Insolvencia Patronal, como la ley que establece la responsabilidad penal empresarial. En materia de salud, yo creo que debo ser el único precandidato a la presidencia que es usuario de ACE. Pero hoy hay medio millón de uruguayos casi que eligen ACE por opción. Previo a que el Frente Amplio fuera gobierno, había un carnet de pobre. La mortalidad infantil en el subsistema público triplicaba la mortalidad infantil respecto al subsistema privado. Casi 75 mil uruguayos no podían ver por ser pobres. Tuvo que llegar el Frente Amplio, la solidaridad internacional del pueblo cubano para instalar un hospital de ojos que atendiera la desmercantilización de ese derecho. En materia de educación, hay 50 mil estudiantes universitarios más. En el interior, apenas ingresaban 800 estudiantes por año. El esfuerzo por la descentralización fue tan importante que hoy ingresan casi 4 mil. Por lo tanto, creo que, repito, ni el publicista más esmerado de la oposición puede decir que hay década perdida. Alcanza con ver que hoy no hay aborto clandestino porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo a partir del impulso de la agenda de derechos de los gobiernos del Frente Amplio. Gracias, precandidato Andrade. La misma pregunta para el precandidato Ernesto Talvi. Como decíamos, tema central de la campaña. Década ganada, década perdida. Una década mezquina en la que privilegiamos el presente y comprometimos el futuro de nuestros hijos. Una década mentirosa. Una década mentirosa porque tuvimos una bonanza formidable como la que el país no había tenido en 70 años entre 2004 y 2013, 2005 y 2014. Precio de los productos agropecuarios, la soja, el trigo, el maíz, la carne, la lana, el arroz, que impulsaron un crecimiento formidable, muy atípico, que ocurrió en absolutamente toda América Latina, no solo en el Uruguay. Y por supuesto, bueno, sería que no hubiera ocurrido. Crecieron los ingresos, crecieron los salarios, crecieron, bajó la pobreza, bajó la indecrencia y parte de los logros que Oscar acaba de señalar. Bueno, sería que no hubieran ocurrido en ese esquema. Era un bollo administrar una abundancia que solo ocurre cada 70 años. Pero lo cierto es que en los últimos 5 años se terminó la suerte. Se terminó la suerte y el Frente Amplio tuvo que administrar la escasez. ¿Y qué ocurrió en los últimos 5 años? Este es el país que el Frente Amplio va a dejar. Primero, la producción nacional contra las cuerdas. Empresas que cierran, se achican, problemas financieros, que dejan trabajadores cesantes. 60.000 empleos se perdieron en los últimos 4 años. Uno de cuatro jóvenes no pueden encontrar trabajo y piensan en emigrar como su único futuro. Segundo, gastamos como si no hubiera mañana, irresponsablemente. Y hoy tenemos un agujero fiscal que no sabemos cómo cubrir. Nos estamos endeudando peligrosamente y sabemos cómo terminan esas películas. Tercero, la mitad de los chiquilines que nacen en el país hoy nacen en los cinturones de pobreza que rodean a todas las periferias pobres, urbanas. Y solo 19 de 100 terminan en el liceo. Los dejamos abandonados, condenados a la changa, a la informalidad, a la dependencia de las tarjetas del Mides, o peor aún, al delito y a la droga. No en vano, no en vano, las rapiñas van a batir el récord después de una década de bonanza excepcional y los homicidios. Este año van a batir los récords. Estamos en epidemia de homicidios según la Organización Mundial de la Salud y en el cuarto lugar mayor en homicidios en América Latina. Esa es la herencia que nos va a dejar el frente amplio después de cinco años de escasez. Los años de bonanza disimularon todo, parecía que todo andaba bien. Ahora se ve la realidad. Tenemos más TV planas, tenemos más computadoras, más celulares, más autos y tenemos más motos. Pero somos una sociedad más crispada, más agresiva, más violenta, más fracturada. Una sociedad que vive peor. Lamentablemente el frente amplio es un proyecto político terminado, agotado, sin ilusión, que no tiene capacidad de encarar los desafíos que plantea el Corpo por venir. Por eso es que nacimos a la política para devolverle al Uruguay el futuro. Muchas gracias, precandidato Ernesto Talvi. Tiene a partir de este momento un minuto adicional para la réplica el precandidato Oscar Andrade. Sí, yo comparto la referencia que hace el economista Talvi. Sabemos cómo termina esa historia de endeudamiento porque dejaron un país con una deuda del tamaño del Producto de Buto Interno. Ahora, la circunstancia cuando la economía no estuvo de cola para Argentina y Brasil fue colapsar. Entraron en recesión. Y es la primera vez en la historia económica del Uruguay, desde que nos fundamos como Estado-Nación, que hay recesión en Argentina y Brasil, caída del precio de los commodities, caída de la inversión y Uruguay no entró en recesión. O sea, repito, hay que hacer mucho esfuerzo por desconocer las fortalezas que se construyeron a partir de las políticas del Frente Amplio, en todos los niveles. O sea, los muchachos de 17 años, del quintil más bajo de ingresos, en el año 2004, menos de la mitad participaba de la educación. Hoy un 70%. No fue magia. Tuvo que ver con las políticas del Frente Amplio. Muchas gracias, precandidato Andrade. Tiene ahora su minuto para la réplica. Ernesto Talvi. Argentina y Brasil les fue muy mal en estos últimos años y al Uruguay les fue relativamente mejor. Si nos comparamos con los peores de la clase. No fue peor que a Perú, no fue peor que a Colombia, no fue peor que a Bolivia, no fue peor que a Paraguay, no fue peor que a Chile, desde el 2014, cuando el Frente Amplio empezó a tener que administrar la escasez, no la abundancia. Está claro que el Frente Amplio no sabe administrar la escasez, solo puede administrar la abundancia, repartir lo que no hay y distribuir lo que no hay y que luego no va a haber. Y estamos hoy pagando las consecuencias con un déficit fiscal enorme que va a terminar siendo una bomba de tiempo para el gobierno que le toca entrar a partir del 1 de marzo, incluyendo si al Frente Amplio le toca ganar esta elección. La contrarréplica ahora del precandidato Oscar Andrade. No, parece curioso que sea la oposición la que nos da recetas de cómo administrar la escasez, porque en realidad la última vez que tuvieron que administrar la escasez, el camino que eligieron fue el recorte de la inversión social. Un tercio de recorte de la inversión en transporte y obras públicas y en viviendas en el 2000 cuando asume el gobierno de Jorge Base, para priorizar la reducción del déficit fiscal. El resultado fue menos inversión, menos actividad económica, menos recaudación y más déficit. Y terminamos en el año 2002, en medio de una crisis brutal, recortando la inversión social. Repito, 41 de cada 100 niños o con dificultades psicomotrices o en alto riesgo sin un informe de mujeres para el año 2004. Que me digan que Paraguay avanza. Cuando la mitad de los trabajadores en Paraguay no alcanza el mínimo nacional y 78 de cada 100 están fuera de la caja. Y además multiplica por 30 la indigencia, demuestra el proyecto de país que defiende la oposición. Gracias, precandidato Andrade. Vamos ahora al minuto adicional de la contrarréplica. Precandidato Ernesto Tal. En el año 2004 el Uruguay, del 2002 al 2004, vivió la peor crisis de su historia como país independiente. No por errores de gestión, sino porque sufrimos un contagio severo de la aftosa y de una crisis bancaria que heredamos de la Argentina y que el doctor Jorge Valle tuvo que manejar de una manera reconocida internacionalmente y que dejó al país posicionado para el crecimiento que después obtuvo durante la gestión del Frente Amplio. Yo me pregunto si no hubiera estado el ministro Astori, el capitán de la moderación, el que inoculó al Frente Amplio contra los delirios kirchneristas y chavistas, en dónde estaríamos hoy si el Frente Amplio hubiera tenido que manejar la crisis que manejó el doctor Valle y hubiéramos hecho caso a lo que el doctor Vázquez pedía en ese momento, que era que hiciéramos lo que Argentina, que entráramos en cesación de pagos. En muy otro lugar estaríamos hoy de no haber estado el doctor Valle conduciendo los destinos del país. Muchas gracias, Talvi. Vamos ahora al segundo eje temático, lo comenzará el señor precandidato Ernesto Talvi. Estamos en un mundo convulsionado, con dificultades y por otra parte con anuncios de guerras comerciales. ¿Qué camino deberá recorrer Uruguay para insertarse en ese mundo? ¿Aquella concepción latinoamericanista, muchas veces asociada a la patria grande, o la mayor apertura global posible, su tiempo precandidato Talvi? La patria grande es política exterior por amistad ideológica. La patria grande es un continente unido, liderado por el chavismo, por el castrismo y los proyectos delirantes de la UNASUR, Telesur, Oleoducto Venezuela Caracas, etc. La patria grande es una cárcel grande donde vamos a quedar atrapados sin poder aprovechar las oportunidades que nos brinda el mundo. La patria grande para nosotros es el mundo. Nosotros vamos a hacer lo que hicieron los chilenos en los últimos 30 años con gobiernos socialistas, democristianos, liberales. Salieron a la conquista del mundo y lo conquistaron. Chile hoy tiene acceso al 86% de la economía mundial sin tener que pagar peaje para vender los productos. Nosotros tenemos acceso a 6% de la economía mundial. Tenemos que pagar peaje para vender nuestros productos a cualquier mercado. Y un productor de frutas chileno vive bárbaro y un productor de verduras chileno vive bárbaro y los nuestros se funden. Nosotros vamos a terminar con la diplomacia de cóctel. Vamos por una diplomacia comercial a la neocerandesa y chilena. Vamos a tener una gran fuerza de venta desplegada a lo largo y ancho del mundo en oficinas comerciales para colocar productos uruguayos al mundo con trabajo de los uruguayos, no mandar uruguayos al mundo porque aquí no encuentran trabajo. Y vamos por un Mercosur, zona de libre comercio, ágil y dinámica que nos permita recuperar la soberanía comercial. Pero también vamos a terminar con la política exterior de proximidad ideológica, de amistad ideológica como la que el Frente Amplio tuvo, para la vida comercial y para la vida diplomática con Cuba y con Venezuela. En fin, tu partido, Oscar, defiende a Venezuela y a Cuba a pesar de que son lo que son. No son democracias diferentes, democracias originales, democracias pintorescas, distintas formas de organizar la vida democrática. Son dictaduras. Son dictaduras y la enorme mayoría de los uruguayos piensa exactamente eso, pero en el Frente Amplio está prohibido calificar a Venezuela o a Cuba como dictaduras. Yo creo que este hecho nos ha colocado en una situación que nos ha dado vergüenza a nivel internacional, haciéndonos cómplices de una dictadura militar que viola todos los derechos habidos por haber y alejándonos flagrantemente de lo que han sido las tradiciones uruguayas más queridas por la enorme mayoría de la población, que es el respeto por la democracia y por los derechos humanos. Muchas gracias, precandidato Ernesto Talvi. Es el turno del precandidato Oscar Andrade. Le reitero la pregunta, si desea, simplemente, ¿qué camino debe recorrer Uruguay para insertarse en ese mundo? Bueno, el camino de la transformación productiva. Uruguay tiene una estructura productiva extraordinariamente primarizada y tiene que incorporar valor agregado, para lo cual necesita una fuerte inversión en investigación, más desarrollo, requiere un papel de las empresas públicas más dinámico y potente desde el punto de vista de las compras del Estado, requiere generar fondos que financien la posibilidad del cambio en la matriz, puede articular, yo creo que hoy es posible porque tiene la INEFOC que antes no tenía, tiene la UTEC que antes no tenía, una universidad de la República descentralizada que antes no tenía y una UTU que pasó de 19 a 80 carreras terciarias para pensar cambio en la matriz productiva y también la integración regional, que no es solo comercial. A ver, el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR lo que intenta hacer es trabajar las asimetrías del bloque regional. Por ejemplo, la construcción de la conexión energética con Brasil fue posible gracias al Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR. La declaración sociolaboral del MERCOSUR, que debiera transformarse en un estatus de generar condiciones de protocolo para que también la integración abarcara componentes de lo laboral, que la integración abarque componentes de la investigación. Miren, el Centro de Biología Estructural del MERCOSUR es una experiencia, pero tendría que haber más. O sea, yo creo que los pueblos de América Latina salen del surdesarrollo, si se integran. Hay que pensar una integración profunda y no solamente comercial, también cultural, también económica, también de interconexión productiva, de complementariedad intraindustrial. Hay avances de la cadena automotriz que tuvieron que ver con el trabajo de uruguayos que se debieron avanzar en esa dirección. ¿Quiere decir que no comerciamos con el resto del mundo? Claro que sí. Yo hace años vengo atendido a los trabajadores de los citrus, y los trabajadores de los citrus dependen del recambio varietal actual de las exportaciones que se hacen a Estados Unidos. El problema es, en los acuerdos comerciales, no incorporar componentes que nos limiten la soberanía. A mí me cuesta pensar que Chile, que aplicó un programa que creo que Talvi conoce muy bien, que es el del ladrillo, colocado por la social... Bueno, aplicado en medio de la dictadura grotesca de Pinochet, en medio de esa circunstancia tan dura, sea un ejemplo a seguir. Es de los países más desiguales de América Latina, Chile. Hay derechos laborales que se desconocen de manera brutal, como el de la negociación colectiva. Sin embargo, se nos muestra como modelo. A mí me sorprende que el economista Talvi diga que las relaciones internacionales del Partido Colorado no tienen en cuenta aspectos ideológicos. Tuve una epidemia la última vez que gobernaron, y hubo un país muy solidario que nos ofreció vacunas, que fue Cuba. Se llegó a interpelar al Ministro de Salud porque le interesó más. Rechazar a Cuba, que aparte de formarnos médicos gratis, más de 500 médicos uruguayos se han formado en Cuba, rechazaron la posibilidad de acceder a las vacunas. O sea, eligió la postura ideológica que es la salud de la gente. Hoy hay 70.000 uruguayos que pueden ver, gracias a que se fundó un hospital de ojos por la solidaridad cubana. Tendríamos que agradecer todos los días eso, de un derecho que desde acá no le reconocíamos. Muchas gracias, precandidato Oscar Andrade. Pasamos ahora a su primer minuto para la réplica al precandidato Ernesto Talvi. Oscar, mirá, el Mercosur ha sido para nosotros un fracaso. No nos podemos ir, pero vamos a tener que modificarlo. 300 millones de personas a las que les íbamos a poder vender productos. No viene nadie para venderle productos a dos países que hoy nos dejan entrar y mañana no nos dejan. Absolutamente inestables. Los chilenos, contrario a lo que tú decís, empezaron un proceso de conquista y apertura del mundo en los años 90. Es a partir de allí que se firmaron los grandes tratados. Gobiernos socialistas, democristianos, liberales, siguiendo todos por el mismo trillo. Por supuesto que haciendo acuerdos graduales, con salvaguardias, con excepciones para sus productos, pero que le permitieron tener a un país chico, mercados grandes, vender productos uruguayos, con trabajo a los uruguayos, no mandar uruguayos al mundo, porque aquí no encuentran trabajo. Gracias precandidato Talvi. El minuto para el precandidato Andrade. Sí, a ver, en los últimos dos años fueron asesinados en un país de América Latina 100 militantes campesinos y ambientalistas, en Brasil. Sin embargo, eso no merece repudio de nadie. El año pasado, el año pasado en Colombia, cada cuatro días fue asesinado un dirigente sindical. En Honduras, después de un proceso electoral donde se expulsó a la comunidad internacional, hubo más de 1.500 presos, 1.500 presos políticos y muchos asesinados en las calles. Hay problemas de derechos humanos en América Latina, pero está difícil para pensar que los problemas de derechos humanos en América Latina están solamente en Venezuela. O sea, también tenemos una discusión que dar, que sea un poco más profunda del punto de vista de defender un elemento que es central para el pueblo uruguayo como los derechos humanos, pero en todas partes. También criticar cuando vemos niños inmigrantes presos en Estados Unidos. Talvi, su minuto para la contrarréplica. No puedo estar más de acuerdo contigo, Oscar. La defensa de la democracia y los derechos humanos no tiene ningún lente ideológico. Tiene que ser una política de Estado que cualquier tipo de gobierno uruguayo tiene que llevar adelante. A nosotros lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Cuba nos parece repudiable. Lo que pasa con los inmigrantes guatemaltecos que son separados de sus hijos en Estados Unidos nos parece repudiable como nos parece repudiable todo lo que tú acabas de mencionar y no tendríamos inconveniente alguno en condenarlo con la mayor severidad. Nosotros vamos a tener una política exterior basada en el interés nacional. Vamos a tener relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países, cordiales y correctas. Los asuntos de defensa de derechos humanos, de la democracia, hay que analizarlos a través de los organismos pertinentes de las Naciones Unidas, de la OEA, pero siempre en defensa de nuestros valores. Muchas gracias, precandidato Talvi. Finaliza usted con las réplicas, Andrade. Bueno, de vuelta, en teoría parece que la oposición es la que está abierta al mundo y el Frente Amplio es el que está negado a poder comerciar. Sin embargo, en los gobiernos del Frente Amplio es que se abrieron más mercados que nunca. Nunca exportamos a tantos países como en los gobiernos del Frente Amplio. Y parte de la crisis del 2002, parte de las debilidades de la crisis del 2002 es que teníamos mercados que estaban exclusivamente concentrados en lo regional. Entonces, la pregunta tendría que ser, ustedes que gobernaron casi toda la vida, ¿por qué esa cantidad de ideas tan maravillosas que tienen para el Uruguay? ¿No las aplicaron cuando fueron gobierno? Porque en realidad, cuando fueron gobierno, los datos fueron los que fueron en la recesión, pero también fueron los que fueron en los 90, donde arrancamos con un desempleo del 8% y terminamos con un desempleo del 12, donde el salario mínimo nacional bajó a la mitad en crecimiento en su capacidad de compra del 90 al 99. Muchas gracias, precandidato Andrade. Vamos ahora al tercer eje de este debate, Uruguay decide, debate en Canal 4 y que ustedes están siguiendo también a través de otras señales, por ejemplo, en redes sociales. El tercer eje comienza respondiendo Oscar Andrade. La vida en una sociedad no está exenta de conflictos y gobernar es en parte la administración de esos conflictos, de esas tensiones. Uno central es entre el capital y el trabajo, entre empresarios y trabajadores. Los dos participantes protagonistas de esta noche se han expresado sobre estos puntos que tienen que ver con cooperación, con confrontación. ¿Debe seguirse en este tiempo esa lógica binaria que de un lado están los buenos y del otro están los malos? Comienza respondiendo Oscar Andrade, su tiempo. Bueno, uno puede comparar lo que fueron los 20 años de gobierno de los partidos tradicionales previo ascenso al Frente Amplio y los 15 años del Frente Amplio. La comparación es muy notoria. El primer gobierno del partido Colorado tenía una consigna del presidente, que es el mismo que está ahora, como precandidato, nadie me ganó una huelga. Después arranca la pulverización de la negociación colectiva en tiempo breve, en tiempo récord. En tiempo récord, tras el anuncio de que no era liquidar la negociación colectiva, sino flexibilizar, cuestiones que escuchamos ahora en la campaña electoral, se pulverizó. De un 85% que tenía Consejo de Salarios pasó a un 13%. La política de derechos laborales fue la política de pulverizar derechos laborales. Sin duda, la tasa de sindicalización fue la más baja. Entre otras cosas, porque en esa época se amparaban las listas negras, no este debate acerca de la OIT, sino para perseguir militantes sindicales. Miremos, si no, la década de los 90 despedían a integrantes del Secretario Ejecutivo de la Central, a Gala de la UNRRA, el trabajador Luis Puy del Gas, a Ismael Fuentes de la Pepsi, ante la complicidad absoluta de los gobiernos de ese tiempo, además integrando las relaciones laborales por los mismos que después pasaron a asesorar a las cámaras empresariales en este tiempo. El cambio en el sentido de derechos fue profundo, profundo. Lo decíamos recién con respecto a los rurales, pero podemos seguir. ¿Cuánto avanzó en materia de formalización? ¿Cuánto avanzó aprobando el convenio 155 por seguridad? 50.000 accidentes por año promedio había antes de que el Frente Amplio aprobara una norma para establecer que es delito poner en riesgo de muerte a trabajadores. Aquellas, ¿se acuerdan? Que la oposición sostenía que era inconstitucional. No solamente fue constitucional, sino que redujo de 50.000 accidentes por año a 30.000 accidentes por año. En los 90, durante toda la década, los datos del Banco de Seguro dicen que por cada 100.000 trabajadores registrados a la seguridad social, 10 accidentes mortales. En el periodo de gobierno del Frente Amplio, por cada 100.000 trabajadores registrados a la seguridad social, bajamos a un tercio de siniestros mortales. O sea, los derechos laborales tienen que ver con la vida de la gente, tienen que ver con que generemos, sí, diálogo social. Difícilmente hace un sector con más diálogo social que la construcción. Tiene 1.000 hijos de trabajadores becados haciendo estudios terciarios en un acuerdo entre empresarios y trabajadores. Ha entregado más de 20.000 préstamos de materiales no reintegrables para que trabajadores mejoren su hogar en acuerdo entre empresarios y trabajadores. Genera la condición de que 14.000 hijos de trabajadores tengan arreglo odontológico por año. Y 8.000 compañeros pasen por curso de formación. Para el diálogo social, difícilmente encuentren experiencia de más diálogo social que nosotros. Ahora, ¿no es tiempo de poner en la agenda los trabajadores del arroz que chupan tóxico o los trabajadores del citrus que cobran 2 y 3 meses tarde la cosecha? ¿Por qué no ponemos el eje en las formas de precarización del trabajo? Muchas gracias, precandidato Andrade. Es el espacio para Ernesto Talvi. La misma pregunta, sus 3 minutos, su tiempo. Nosotros reconocemos el rol social y el rol legítimo que tienen los sindicatos en la protección y en la promoción de los derechos de los trabajadores. Oscar, eso no está en cuestión. Esta cuestión tiene que ver con la forma en que se organizan y desde el paradigma en que vemos las relaciones laborales. si son de conflicto, de confrontación, de lucha de clases, donde hay un explotador que es el empresario y un explotado que es el trabajador, porque en esa lógica lo que se le quita a uno es lo que obtiene el otro. No es así como funciona el mundo. Donde funcionan bien las relaciones laborales, entonces empresarios y trabajadores trabajan de manera cooperativa y eso es lo que nosotros vamos a promover. La figura del empresario es fundamental, como la del trabajador se complementan. Y si no, miremos el Fondes, experimento del Frente Amplio en donde se procuró remover al empresario explotador empresas manejadas por trabajadores. La enorme mayoría se funden, muchas de ellas ni siquiera pueden empezar a trabajar, ni siquiera a funcionar. Nosotros vamos a promover relaciones cooperativas, relaciones basadas en la confianza y en la prosperidad compartida. Esto es pensible si entendemos el concepto de productividad, no como que vamos a exprimir al trabajador para que gane el empresario, sino hacer las cosas mejor y de otra forma para que gane el empresario, gane el trabajador, gane la sociedad, ganemos todos. Vamos a terminar con la ocupación de los lugares de trabajo. Esto no es un derecho, cesar las actividades para hacer una huelga es un derecho, ocupar una propiedad que no te pertenece y encima impedirle a trabajadores que quieren trabajar el acceso. No es un derecho, viola nuestra Constitución. Tan es así que el sector público no es tan permitida las ocupaciones, tan solo permitidas en el sector privado. Los sindicatos tienen un rol social para proteger los derechos de los trabajadores. Los sindicatos, sin embargo, no pueden ni crean empleos, más aún, ni siquiera tienen la capacidad de proteger los empleos que se pierden. Se perdieron 60.000 empleos en los últimos cuatro años y no hay nada que los sindicatos pudieran hacer para evitarlo. El único creador de empleo, la única persona que crea el empleo, el único fabricante de empleo es el empresario. Tenemos que cuidarlo un poco, tenemos que incentivarlo un poco, más en estos tiempos en que invertir en Uruguay es algo que hace falta para poder generar empleo. Y si no vamos por esa vía, si queremos un mundo sin empresarios, entonces vamos por la vía de Cuba y Venezuela y ya sabemos dónde eso termina. Por eso te digo, Oscar, la próxima vez que veas un empresario, dale un abrazo y decirle muchas gracias por ser como sos. Muchas gracias. Vamos ahora al primer minuto para su réplica, Oscar Andrade. Sí, hay 400 cooperativas en Uruguay que hoy tienen préstamos. O sea, 400, Talvi. De las 400, ¿sabés cuántas tienen deuda? 6 de cada 100, que son las que vos mirás. Esas 6 de cada 100. Otras 94 están al día. Sin embargo, como parece que la economía social y autogestionaria no funciona y esa es la idea que se instala. No es culpa de Talvi, creo que no se ha hecho foco en el sentido del aporte del sistema cooperativo al desarrollo productivo, intenta generar esa imagen. La derecha lo que nos está planteando es peor que el 2004, porque antes del 2004 había huelgas y había huelgas que terminaban en los centros de trabajo. O sea, aún en los gobiernos de Sanguinetti, de la calle, el nuevo gobierno de Sanguinetti y el de Valle, había huelgas que terminaban como parte del ejercicio de huelga dentro de los centros de trabajo. Lo que nos plantea ahora es que va a retroceder. Va a ir más atrás aún de lo que fue ese periodo nefasto desde el punto de vista de las relaciones laborales del 85 al 2005. Es bueno que lo tengamos presente. Talvi, cuenta usted con su minuto de réplica. Oscar, la huelga existe desde 1934. Es un derecho legítimo consagrado por la Constitución de la República. Nadie va a dar marcha atrás con el derecho de huelga. Yo estoy hablando de la ocupación de los lugares de trabajo, que es ilegítima, viola los convenios internacionales, viola la Constitución de la República. El derecho de propiedad, la libertad de trabajo. O acaso el derecho de los trabajadores que no adhieren a la ocupación y que no pueden entrar a su lugar de trabajo, no se protege. ¿Qué son? ¿Carneros? ¿A ellos no los protegemos? Segundo, las cooperativas. El régimen cooperativo es un régimen legítimo, aceptado en una economía de mercado, en el que se organizan propietarios, productores, trabajadores. Eso poco y nada tiene que ver con empresas comerciales e industriales manejadas exclusivamente por trabajadores, como las del Fondes, que ya vemos cómo terminaron. Todas fundidas. Minuto final para este tema, Andrade. Sí, repito. Yo en el año 93 estuve tres meses ocupando un centro de trabajo en medio de la huelga. La huelga de la construcción tuvo que ver con que los partidos tradicionales ofrecían para un 81% de incremento de la inflación. Esa era la inflación de ese tiempo. Un 27% de aumento. O sea, no empezaron las ocupaciones con los gobiernos del Frente Amplio. Había ocupaciones antes. Lo que estoy diciendo es que lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, que la ocupación es parte del ejercicio del derecho de huelga, lo que nos prometen es que van a recortar. Pero no hablan en sus programas de los trabajadores de la forestación que tienen la mitad de los aportes a la caja. No hablan en sus programas de dónde va a estar la preocupación por los trabajadores y trabajadoras de la industria frigorífica que la mitad se jubila por discapacidad. No colocan en su programa, en su propuesta, en su iniciativa, cómo hacemos para combatir la informalidad. Claro, es muy difícil si cuando gobernaban el 40% de los trabajadores estaba en la informalidad, ¿no? Ernesto Talvis, su minuto final. De vuelta, Oscar, los derechos de los trabajadores no... Creo que a un vallista no le van a enseñar ustedes cómo se protegen los derechos de los trabajadores. Creo que el vallismo ha sido vanguardia en la protección de los derechos de los trabajadores. Y no niego, no niego los avances que ha habido durante la gestión del Frente Amplio en proteger ulteriormente algunos de esos derechos, derechos que vamos a preservar. Lo que tenemos que evitar, Oscar, son los disparates. Hay 60.000 personas que perdieron su empleo. Uno de cada cuatro jóvenes hoy quieren trabajar, no encuentran trabajo. El que perdió su trabajo no lo puede recuperar. Hay 500 tambos familiares que cerraron. Capital productivo que se ha perdido. Estos presidenciales con otros ejes temáticos, claves también para esta campaña electoral. En esta pausa, en esta instancia, ingresarán los integrantes de los equipos de cada uno de los precandidatos. Vamos a volver en minutos al debate aquí por Canal 4 de Todas las Voces. ¡Gracias! 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 Esta es una noche de sueños y hay mucho dinero en juego. Dinero ayuda para muchas cuestiones. Yo quiero adoptar, quiero ser padre por eso. Y también porque hay un montón de nenes que no tienen papá y son abandonados en el hospital, en la misma calle. Tu respuesta... ¡Es correcta! ¿Quién quiere ser millonario? Horario especial. Hoy a las 22. En el 4. Vivo para vos. Este domingo vamos a llenar las calles y las redes sociales con nuestros colores. Lleva tus banderas a todas partes. Exhibilas orgullosamente en balcones, ventanas, autos y motos. Compartí tus fotos usando el hashtag con el Partido por el País. Y sé parte de esta movida. Este domingo usa tu bandera. Con el Partido por el País. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El puesto. La parrilla tradicional de Montevideo. El 5 de oro con revancha de este domingo reparte en pozos acumulados 58.400.000 pesos aproximadamente. Más de 1.600.000 dólares. Podés cobrar tus aciertos en cualquier agencia o subagencia de quinielas de todo el país. ¿Todavía no probaste Pepsi Black? Probá sin prejuicios. Con cuatro tapitas de cualquier Pepsi identificadas con el logo de la marca, llévate un litro y medio gratis. Para que vos elijas. Solo el líder del mercado le puede ofrecer precio mayorista por una compra minorista. Las mejores marcas y en la puerta de su casa. Ingrese a nuestra web y descubra la calidad más alta al precio más bajo. Ahora, compre por menor a precio por mayor. Ultra Wash Mayorista con todo aprecio. Hemos trabajado duro para construir un nuevo proyecto político y devolverle al Uruguay el futuro. Ahora, les toca elegir a ustedes. Lista 85.600. La mejor manera de votar a Talvi. Para esta Conmebol Copa América se decidió incorporar el uso del bar. Finalmente entendieron que la mejor forma de seguir las jugadas era con cámaras exclusivas. Que para un mejor análisis había que sumar expertos. Al penal, sin dudas. Y que para ver algunos detalles hay que volver a verlo todo. Bienvenidos a la mejor forma de vivir la Conmebol Copa América Brasil 2019. Viví todos los partidos en vivo y en HD con la más completa cobertura local. Este mes, suscríbete a DirecTV al 0800-1874 con un 40% de descuento con tarjetas de crédito Visa. O compra tu kit DirecTV prepago a solo 790 pesos. DirecTV. Verlo es vivirlo. Así como establecimos el perímetro militar que en las cárceles y terminamos con la fuga hoy tenemos que recuperar el territorio de los barrios patrullando más, modernizando las comisarías, apoyándolas con servicios sociales, policlínicas, centros de estudio y ofrecerle a la policía seguridad jurídica, legal para actuar con eficacia. Tengamos confianza. Solo el líder del mercado le puede ofrecer precio mayorista por una compra minorista. Las mejores marcas y en la puerta de su casa. Ingrese a nuestra web y descubra la calidad más alta al precio más bajo. Ahora, compre por menor a precio por mayor. Ultra Wash Mayorista con todo a precio. ¡Gracias! Uruguay decide el debate en la pantalla de Canal 4. Todas las voces promoviendo este debate con los precandidatos Óscar Andrade del Frente Amplio y Ernesto Talvi del Partido Colorado. Vayamos ahora al cuarto eje temático. Comenzará en este caso el precandidato Ernesto Talvi. Otro elemento clave en el cual esas dos visiones del mundo y del Uruguay que ustedes expresan confrontan claramente es en torno al papel del Estado en la economía y en la vida de la sociedad en general, en su conjunto. ¿Qué papel entonces debe jugar el Estado cuando muchas veces se lo ve como enemigo o como socio autoimpuesto? Tiene sus tres minutos a partir de este momento el precandidato Ernesto Talvi. ¿Su tiempo? Un Estado inteligente es un Estado amigo del desarrollo y uno poco inteligente no lo es. No hay contraposición entre Estado y mercado. Se necesitan mutuamente. Acá de lo que estamos hablando es de este Estado. Aquí y ahora el Estado que administró el Frente Amplio. Y lo primero que tenemos es un Estado que nos cobra mucho y que nos da poco en cantidad y en calidad a cambio. Nos cobra impuestos finlandeses y nos da servicios latinoamericanos. Es un Estado que ha hecho un uso político escandaloso de los recursos públicos. Déjenme darle algún ejemplo. Miren, esto es el empleo público. Esto es lo que creció el empleo público. 70.000 vínculos laborales durante la gestión del Frente Amplio. El esfuerzo que se hizo por tratar de reacondicionar la fuerza de trabajo del sector público ha aumentado de manera enorme. ¿Y qué obtuvimos a cambio? ¿Mejor salud? ¿Mejor educación? ¿Mejor seguridad? Creo que no. Lo que obtuvimos es un choclo que ahora no sabemos cómo hacemos para financiar. Las empresas del Estado han estado a sus anchas cómodamente haciendo de las suyas. un ejemplo la desulfurizadora la planta de combustibles para producir bajo contenido de azufre se presupuestó en 90 millones de dólares terminó costando 420 millones de dólares. Cinco veces más. ¿Qué hiciste para que te cueste cinco veces más? Nació vieja porque el gasoil con bajo contenido de azufre no lo puede usar la maquinaria agrícola moderna porque funde los motores una planta que nació vieja y que costó cinco veces más hicimos una fiesta para inaugurarla que nos costó a los contribuyentes uruguayos 560 mil dólares nada más ni nada menos. ¿Saben cómo se llama esto? Incompetencia a miismo acomodo y por esto es que pagamos el gasoil más caro de las Américas 30% más caro que lo que pagan los chilenos y por eso es que le ponemos una mochila a nuestra producción que no puede competir y no puede generar empleos legítimos. Pero además tenemos un Estado que no tiene una cultura de evaluar sus resultados y el impacto de lo que hace. El Estado uruguayo se sabe muy bien cuánto gasta se sabe muy bien en qué gasta pero no se sabe qué impacto tiene lo que gasta ni menos aún si el impacto se obtiene a un costo razonable. Si no miren multiplicamos por dos el presupuesto de la educación y aquí estamos penúltimos en graduación en liceo como hace 15 años seguimos penúltimos como hace 15 años los demás avanzaron pero nosotros avanzamos menos. Esto es un Estado inaceptable de las cosas una falta de respeto para el contribuyente una sensación de impunidad el Estado dueño del poder y de los recursos de los contribuyentes que no puede seguir. Muchas gracias precandidato Ernesto Talvi es el turno de Oscar Andrade en su rol en la economía y la sociedad cuál es el papel que debe jugar el Estado. Tres minutos y tiempo. Un tema recurrente o sea en general en los últimos 20 a 30 años cada vez que le hablan del Estado a los partidos tradicionales se brotan se brotan se brotan claro salvo donde gobiernan porque el Partido Colorado no es que no gobernó gobernó la Intendencia de Salto y cómo entregó la Intendencia de Salto al Partido Colorado sin pagar los sueldos y peleando por un fedecomiso después de no pagar los sueldos para ver cómo hacía para salir del caos o sea salvo cuando gobierna cuando gobierna tiene esa tendencia las 5 intendencias que más incrementaron funcionarios públicos las 5 son de la oposición ahora ¿dónde incrementaron los funcionarios públicos en este periodo de gobierno? ¿dónde incrementaron? porque si uno mira la década del 90 ve que en las empresas públicas había más empleados públicos en la década del 90 que ahora ¿no? incrementaron en la educación incrementaron en la seguridad y incrementaron en la salud pública ese fue un objetivo central de las políticas del Frente Amplio ahora este debate ya lo tuvimos en el 92 cuando los partidos tradicionales quisieron vender las empresas públicas intentaron la ola privatizadora lo volvieron a hacer en el 2003 o sea en general han intentado permanentemente poner en cuestión las empresas públicas el cambio en la matriz energética que pone Uruguay a la cabeza de América Latina ¿hubiera sido posible sin las empresas públicas? el nivel de conectividad que tenemos desde el punto de vista de estar a la cabeza de América Latina ¿hubiera sido posible sin las empresas públicas? el cambio en la matriz le permite ahorrar al Uruguay hoy mil millones de dólares informe que presentó la UTE hace una semana atrás o sea las empresas públicas las previsamos como locomotora del desarrollo y no previsamos menos Estado previsamos más Estado apuntalando el desarrollo tecnológico previsamos más Estado en la investigación en ciencia y tecnología previsamos más Estado para los cuidados ambientales previsamos más Estado para fortalecer el primer nivel de asistencia porque a mí me resulta extraordinariamente curioso que hoy que hay 50 mil estudiantes universitarios más que cuando gobernaba la derecha me hablen de educación y me hablan de educación los que condenaron al Uruguay al presupuesto penúltimo de América Latina Uruguay duplicó la producción científica duplicó la cantidad de egresados universitarios y triplicó la cantidad de estudiantes en posgrado hay boleto estudiantil gratuito que no había cuando gobernaba la oposición o plan Seibal ¿cuáles son los méritos del punto de vista de la educación que puede presentar la oposición cuando le pagaba 5 mil pesos por mes a un maestro yo creo que los maestros y los profesores tienen que poder investigar investigar acerca de la disciplina en la que educan es central que abramos cause a la investigación pero cuando tenían sueldos de miseria lo que tenían que investigar era como diablos hacían para llegar a fin de mes Uruguay decide el debate en vivo tiene Ernesto Talvi su minuto para la primera réplica Oscar podés tirar 100 números la realidad de educación es la real la que vive la gente la que siente la gente no la que tú le contás con todos esos números 19 de cada 100 termina en el liceo en las periferias urbanas 40 de cada 100 termina a nivel nacional una madre de las láminas en Bella Unión o en la cooperativa de vivienda de Maroña me dice mi hija de sexto no sabe leer no preciso los informes del instituto de evaluación educativa esta es la realidad la educación es hoy un desastre los molinos de los que ustedes tanto se jactan son a los que ustedes se opusieron cuando el doctor Sagenetti y el doctor Valle permitieron que los privados pudieran generar energía eléctrica sin eso si ustedes hubieran salido con la suya no lo hubieran logrado y tercero claro que gobiernos colorados blancos intendencias gastaron también el exceso y gastaron mal no nos hacemos cargo somos nuevos en política de los acomodos de vengan de donde vengan no nos importa el gasto del estado tiene un doble discurso en la oposición porque Meto sabe que si es gobierno es gobierno con toda la oposición no gobierno el solo porque cuando se votó la reforma de la caja militar que tiene un déficit de 500 millones de dólares no dieron los votos hace un par de semanas cuando se votó la modificación de la carta orgánica para decir tenemos un estado exagerado 200 coroneles pasemos a 130 tampoco dieron los votos y en los lugares donde gobierna la oposición es donde más se incrementaron los cargos de confianza las tarifas públicas capaz que están altas ahora miren acá tengo la evolución de las tarifas públicas desde el 2005 al 2019 lo rojo es Antel lo verde es Ose lo violeta es Ancap y todas evolucionaron muy por debajo de lo que es el salario entonces si hoy están caras cuando ellos gobernaban en qué lugar estaban las tarifas públicas es horrible que tengamos un 19% en el quintil más bajo que termina el liceo en el 2004 un 8% nueva réplica de Ernesto Talvi finaliza usted con este tema Oscar las tarifas públicas bajan en todo el mundo porque hay una innovación tecnológica 15 años en mucho tiempo lo importante es cómo evolucionan respecto a los países que compiten con nosotros lamentablemente tenemos las tarifas más caras de gasoil en el mundo no podemos competir no podemos generar empleos legítimos el tema de que siempre votamos con la oposición dejame tomarte asunto con el tema de las fuerzas armadas ¿sabés qué? nosotros planteamos de que queríamos volver a discutir el rol los cometidos el tamaño y el financiamiento de las fuerzas armadas porque creemos que el Uruguay se debe esa discusión se debe esa discusión para sincratizar de manera definitiva la herida que se abrió con el golpe de Estado así que no queremos heredar la carta orgánica que ustedes voten queremos tener una propia porque pensamos ser gobierno a partir del 1 de marzo por supuesto que esto no incluye el tema de los desaparecidos en lo que el Estado va a tener responsabilidad mientras haya una sola familia que necesite hacer su duelo minuto adicional para Oscar Andrade si esta es la brecha con Argentina y Brasil del precio del gas hoy del año 2013 al año 2019 no ha parado de descender la brecha desde el punto de vista del costo del gas hoy en este periodo ahora la discusión que tenemos es otra o sea claramente la alternativa al frente amplio es una alternativa que tiene que articular los intereses que se expresaron en esta discusión que se expresaron en las veñas que se expresaron en la modificación de la carta orgánica y que se expresaron en la discusión de la caja militar donde repito para algunas cosas el gasto público es muy importante ¿cuántas veces escuchamos hablar del Mides? el Mides es muy importante por más que las transferencias directas son apenas un peso con 50 de cada 100 que gasta el Estado también tenemos que ver si somos capaces de construir un país que tenga mayores niveles de solidaridad yo quiero un Uruguay no aquel en que la mujer que tenía 5 gurises a cargo no tenía donde golpear y conocimos ese Uruguay se han expresado tanto Oscar Andrade como Ernesto Talvi con sus puntos de vista sus discrepancias en asuntos centrales de la economía de la política también en el campo de las ideas pero vayamos ahora a algo más concreto al terreno de las propuestas comenzará en este caso Oscar Andrade ¿cuáles son aquellos asuntos más importantes o más urgentes que deberá ser el gobierno que asuma el primero de marzo de 2020 su tiempo? Bueno el eje principal está en el trabajo y en un momento de caída de la inversión extranjera y de la inversión privada es importante un papel muy dinámico de la inversión pública solo creemos que hay que aplicar de manera inmediata la duplicación de la inversión en el presupuesto en materia de vivienda porque dentro de la inversión en infraestructura es la inversión en vivienda la que más puestos de trabajo genera en relación a cada peso que se invierte tiene fuertes encadenamientos productivos mueve la industria siderúrgica los aserraderos canteras caleras balastreras se puede colocar fácilmente en cualquier parte del país además no requiere mayor calificación para el ingreso e impacta fuertemente en el mercado interno es importante medidas que regulen el mercado de alquileres como se hace en Noruega que parte de las viviendas que produzca el Estado se otorguen en alquiler para regular los precios y además combatir la segregación territorial cualquier medida que intente resolver el tema de la violencia que no tengan en cuenta la segregación territorial es insuficiente yo sé que multiplicamos por 5 la cantidad de cooperativas construidas con respecto al periodo 2000-2004 pero eso no alcanza tenemos que ahí hacer un esfuerzo enorme también nos parece que es imprescindible la inversión en investigación y desarrollo es imprescindible becar a los estudiantes de sectores más vulnerados porque es cierto que dejan de estudiar 4 de cada 10 dejan de estudiar por cuidados en los sectores más pobres muchos dejan de estudiar yo me crié en un barrio muy humilde donde tenías que salir a hacer la poda y los gurises dejaban de estudiar muchos o sea el boleto estudiantil gratuito no alcanza y previsamos incrementar la inversión en la primera infancia 17% de niños en la pobreza por más que no se compara con el 66% que teníamos en el 2004 es inadmisible y un país vale por cómo atiende a la parte de su población más vulnerada como nos legó Artigas que los más infelices sean siempre los más privilegiados a esta cosa estamos convocando estamos convocando a organizar las ideas que permitan hacer que se siembre la esperanza de que se puede seguir transformando alcanza con mirar a la región alcanza con mirar lo que está pasando en Brasil donde se disolvió el ministerio de trabajo alcanza con ver la Argentina de Macri que muchos acá aplaudían y que el año pasado en Jujuy legalizó el trabajo desde los 10 años a pedido de la industria tabacalera para saber lo que está en riesgo más que nunca sobre todo apoyados en los movimientos sociales convocamos a construir una patria de trabajo una patria de solidaridad y una patria que profundice los derechos humanos y la democracia que también tiene que ver con que menos gurises vivan en situaciones de exclusión la misma pregunta para el precandidato Ernesto Talvi cuáles son las cuestiones más importantes más urgentes que deberá asumir el gobierno el primero de marzo de 2020 vamos a promover varias iniciativas que habrá que construir con otros porque el próximo gobierno necesariamente como este va a ser de coalición primero y como dije vamos a terminar con la diplomacia de cóctel vamos hacia una diplomacia comercial estilo neozelandesa y chilena vamos por un marco sur zona de libre comercio ágil y dinámica que nos permita no solo mantener las preferencias con Argentina y Brasil sino negociar con terceros países y la entrada de nuestros productos sin tener que pedir permiso a Argentina y Brasil es decir recuperar nuestra soberanía comercial tres vamos a terminar con las conductas de gasto público irresponsable vamos por una ley de responsabilidad fiscal a la chilena votada en el gobierno de Bachelet para ahorrar en tiempos de vacas gordas eso le pone límite año a año al gasto que puede hacer el poder ejecutivo y en tiempos de vaca flaca nos protege contra los ajustes fiscales contra el atazo cambiario contra la crisis y da previsibilidad vamos a reducir el gasto público con fuerte convicción primero y antes que nada revirtiendo en parte este desaguisado que se cometió en los gobiernos del Frente Amplio vamos a no reponer vacantes por los próximos cinco años y al cabo de cinco años vamos a ahorrar mil cien millones de dólares por año para bajar este déficit fiscal que está comprometiendo la estabilidad del país y que tarde o temprano nos va a explotar en la cara vamos a ponerle el cascabel al gato a las empresas del Estado vamos a crear unidades reguladoras fuertes que le van a fijar los precios 30% del gasoil 20% de la electricidad y nos van a sobrar 800 millones de dólares para bajar aún más el déficit fiscal vamos a soltarle la rienda al campo vamos a poner a andar al arroz vamos a poner a andar a la lechería cadenas productivas absolutamente formidables con incentivos parecidos a los que recibe la forestación vamos a derogar el decreto que interpreta la ocupación como una instención natural del derecho de huelga vamos por una policía de primer mundo bien entrenada con formación terciaria bien remunerada que pueda cumplir su tarea con dignidad y que pueda cumplir su tarea con efectividad y vamos por una política carcelaria que permita reeducar y reintegrar a aquellos que hoy terminan en una escuela del crimen y salen peor de lo que traen primera réplica su minuto Oscar Andrade bueno en realidad la primera pregunta que me hago es por qué todas esas cosas no se hicieron cuando fueron gobierno porque en realidad los partidos tradicionales tenían de empleados públicos un 21% sobre el total de la población económicamente activa esa fue la realidad y la realidad que cuando gestionaron las empresas públicas la forma de gestionar las empresas públicas fue brutalmente clientelística o sea el Uruguay que yo conocí cuando había campaña electoral y se abría un club la primera pregunta que había que hacerse es si quien había abierto ese club le iban a poner el teléfono le iban a sacar la jubilación si quien había ese club entraba al estado él o sus familiares y eso que uno puede decir eso era antes bueno es ahora la mayoría de los ingresos a dedo en el estado son en las intendencias donde gobierna la oposición Ernesto Talvis un minuto el clientelismo lo vamos a terminar venga de donde venga Oscar vamos a cambiar eso y vamos a hacer algo y eso va a ser un mejor estado y vamos a llevar más estado allí donde se necesita tú que hablabas de más estado para los vulnerables nosotros vamos a crear una red de 136 liceos públicos modelos que vamos a instalar en todos los cinturones de pobreza que rodean a las ciudades para atender 80.000 chiquilines que hoy condenamos a una vida sin futuro simplemente por el barrio en el que nace los condenamos a la changa a la informalidad a la dependencia o al delito sabemos en qué barrio tienen que estar en cada una de las ciudades del país sabemos exactamente cuánto nos van a costar 160 millones de dólares por año y sabemos que esto se paga solo en 12 años porque en lugar de dejar los chiquilines a la deriva los vamos a mandar a la universidad a la UTO a un trabajo digno esta es la inversión social y económica de mayor rentabilidad que el país pueda imaginar Andrade su turno final para este tema yo empecé a militar en el año 87 hacía pocos meses en diciembre del 86 que aparte de haber echado a Germán Araujo el Senado el Senado se había votado la ley de caducidad empecé a militar en la Federación de Estudiantes del Interior y del 87 acá cada vez que hubo que discutir acerca del incremento de la inversión educativa siempre estuve a favor del incremento de la inversión educativa me van a encontrar siempre porque en definitiva la confianza en las propuestas es integrarte un proceso político social que empujó cada vez que pudo para decir la educación tiene que ser principal un derecho principal nosotros creemos que previsamos educación en primer lugar para las personas en situación de discapacidad en segundo lugar pensar educación artística que complemente y nos ayuda a construir una sociedad menos violenta en tercer lugar becando a los estudiantes de secundaria más vulnerados para que puedan completar transitoria educativa como pasa en la experiencia que estamos instalando en el INEFO que un 90% sigue estudiando muchas gracias Andrade Ernesto Talvi su minuto final de este tema a ver Oscar tú dijiste acá dos cosas muy importantes en tu intervención anterior hablaste de proteger a los más vulnerables nosotros con nuestra red de 136 liceos vamos a intentar hacerlo es una experiencia que funciona que les da a los chiquilines horario hiper completo contención familia comunidad les permite construir un futuro allí donde hoy lamentablemente no lo tienen y en algo más quiero compartir contigo el foco que vamos a poner que es en la primera infancia en los primeros tres años de vida de un chiquilín se juega buena parte de su destino esto no quiere decir como muchos erróneamente creen que no son recuperables en estapas más tardías simplemente cuesta muchísimo más recuperarlos vamos a darle una enorme importancia para fortalecer a los centros CAIF y un programa que yo le reconozco al frente amplio como bueno que es Uruguay crece contigo muchas gracias señor precandidato Ernesto Talvi en la formalidad ha culminado una parte importante del debate pero falta un aspecto sustantivo y es el mensaje de los precandidatos a la ciudadanía luego de esta pausa vendremos con eso vamos a ver ¡Gracias! 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 Cuando sos joven no tenés tiempo que perder La vida es ya, querés vivirla a mil Un día llega la pareja, hijos Y el tiempo empieza a no darte Trabajás y trabajás todo el día para darle lo mejor Y ellos jugamos otro ratito Pero es que voy a llegar tarde Y te dicen, tranqui, lo que importa es el tiempo de calidad Te volvés grande, mayor Y ahí estás vos Porque la vida es eso que te pasa a vos Todavía te sentís joven Pero sabés que lo que se viene te puede encontrar desprevenido No te distraigas Pensá en vos Pensate mañana Pero así lo voy Acompaña, presenta, acompaña residencias y calidad de vida Por primera vez en Uruguay Accedés a calidad de vida prepaga para tu madurez Informate 0800-8939 De vos depende cómo querés que te cuiden cuando seas mayor Viví el puesto Viví Uruguay Gastronomía, estilo y tradición En uno de los lugares más lindos de Carrasco El puesto La parrilla tradicional de Montevideo Ahora pedís tu sobre de Rinde 2 a 12 pesos Sí, a 12 pesos El sabor de siempre al mejor precio Rinde 2, tremendo sabor en 2 litros Paga solito y se va a flor Seguí aprovechando el doble IVA en Divino Doble IVA y pico Aprovechá el 36,06% de descuento Y un 10% adicional con tarjetas de Scotia Bank Y además 10% de descuento en sofás 100% cuero y en cocinas moduladas Como si fuera poco Todos los colchones con 50% de descuento Y 2x1 en almohadas Textiles de invierno Cortinas y alfombras Aprovechá el doble IVA en nuestra casa central En divino.com.uy Y en todas las casas divinos del Uruguay Hemos trabajado duro para construir un nuevo proyecto político Y devolverle al Uruguay el futuro Ahora les toca elegir a ustedes Lista 85600 La mejor manera de votar a Talvi Rey Antigüedades Compra oro y alhajas antiguas Pagamos más Por anillos con brillantes Pulseras y relojes antiguos Vamos a domicilio Llame ya Al 2-901-2766 Y obtenga la mejor cotización Visite nuestra fanpage en Facebook Así como establecimos el perímetro militar En las cárceles Y terminamos con la fuga Hoy Tenemos que recuperar el territorio de los barrios Patrullando más Modernizando las comisarías Apoyándolas Con servicios sociales Policlínicas Centros de estudio Y ofrecerle a la policía Seguridad jurídica Legal Para actuar con eficacia Tengamos confianza Rapidísimo Así se define al sistema constructivo más moderno de Uruguay Que te arma un parrillero de hormigón en 4 horas Un garaje barbacoa en 4 días Y una casa en menos de un mes Limpio y práctico Sin sociedad de obra Todo se instala rapidísimo Lo empezás a usar ya Ingresá en hormigónoriental.uy O visita nuestro showroom En ruta interbalnearia Kilómetro 48-100 Hormigón Oriental Calidad total Hemos trabajado duro para construir un nuevo proyecto político y devolverle al Uruguay el futuro Ahora les toca elegir a ustedes Lista 85-600 La mejor manera de votar a Talvi Para esta Conmebol Copa América Se decidió incorporar el uso del bar Finalmente entendieron que la mejor forma de seguir las jugadas Era con cámaras exclusivas Que para un mejor análisis había que sumar expertos Al penal, sin dudas Y que para ver algunos detalles Hay que volver a verlo todo Bienvenidos a la mejor forma de vivirla Conmebol Copa América Brasil 2019 Viví todos los partidos en vivo y en HD Con la más completa cobertura local Este mes Suscribite a DirecTV al 0800-1874 Con un 40% de descuento con tarjetas de crédito Visa O compra tu kit DirecTV prepago a solo 790 pesos DirecTV Verlo es vivirlo Así como salimos en paz de la dictadura Con el general Sereña Y el doctor Chiarino Hicimos la transición con Wilson Las grandes reformas de seguridad social Y educación más tarde con el partido nacional Hoy decimos Que solo un acuerdo de todas las fuerzas democráticas Permitirá ganar la elección Cambiar Y construir un sólido gobierno de coalición Tengamos confianza Hemos trabajado duro para construir un nuevo proyecto político Y devolverle al Uruguay el futuro Ahora les toca elegir a ustedes Lista 85600 La mejor manera de votar a Talvi Ahora pedí tu sobre de Rinde 2 A 12 pesos Sí, a 12 pesos El sabor de siempre al mejor precio Rinde 2 Tremendo sabor en dos litros Para solito y ser más dos Hemos trabajado duro para construir un nuevo proyecto político Y devolverle al Uruguay el futuro Ahora les toca elegir a ustedes Lista 85600 La mejor manera de votar a Talvi Rey Antigüedades Compra oro y alhajas antiguas Pagamos más Por anillos con brillantes Pulseras y relojes antiguos Vamos a domicilio Llame ya Al 2-901-2766 Y obtenga la mejor cotización Visite nuestra fanpage en Facebook Así como salimos en paz de la dictadura Con el general Sereña Y el doctor Chiarino Hicimos la transición con Wilson Las grandes reformas de seguridad social Y educación más tarde Con el partido nacional Hoy decimos Que solo un acuerdo De todas las fuerzas democráticas Permitirá ganar la elección Cambiar Y construir un sólido gobierno de coalición Tengamos confianza Seguí aprovechando el doble IVA en Divino Doble IVA y pico Aprovechá el 36 con 06% de descuento Y un 10% adicional con tarjetas de Scotia Bank Y además 10% de descuento en sofás 100% cuero y en cocinas moduladas Como si fuera poco Todos los colchones con 50% de descuento Y 2x1 en almohadas Textiles de invierno Cortinas y alfombras Aprovechá el doble IVA En nuestra casa central En divino.com.uy Y en todas las casas divinos del Uruguay Hemos trabajado duro Para construir un nuevo proyecto político Y devolverle al Uruguay el futuro Ahora les toca elegir a ustedes Lista 85600 La mejor manera de votar a Talvi Comenzá tu día full Con un delicioso desayuno Con jamón ahumado picorel El jamón ahumado picorel Es único en el mercado Una pieza entera de cerdo ahumado En forma artesanal Con una corteza dorada Deliciosa Que lo hace irresistible Ideal para todas las comidas Extra liviano 0% grasas trans Y con tan solo 23 calorías por feta Buscarlo en los comercios Adheridos al mejor precio Jamón ahumado liviano Gourmet Y con tradición picorel Si es irresistible Es que con él Solo el líder del mercado Le puede ofrecer precio mayorista Por una compra minorista Las mejores marcas Y en la puerta de su casa Ingrese a nuestra web Y descubra la calidad más alta Al precio más bajo Ahora compre por menor A precio por mayor Ultra Wash Mayorista Con todo a precio ¿Qué onda Pilsen Mini Para ver la Copa América? Le pedimos al programa Que usa la selección Para preparar los partidos Que lo analice Luego de activar la torre En modo parabólico Se conectaron con hinchas De todo el país Las primeras conclusiones No lavas un vaso En todo el campeonato Y además es ideal Para aplicar el 4-4-2 Con volantes que vienen Van, vuelven ahí Vuelven a volver ¿Cómo rinde Pilsen Mini Para esta Copa América, eh? Nuestra pasión de toda la vida Vivila con la cerveza De toda la vida Pilsen Nuestra cerveza 22 horas 17 minutos Uruguay decide Ha sido un gran debate Estamos ya de regreso Y es el turno Del mensaje final De cada uno De los precandidatos Oscar Andrade Tiene a partir De este momento 3 minutos Para dirigirse A la ciudadanía Su tiempo Bueno En primer lugar Agradecer A la economista Talvi Que haya aceptado La posibilidad De este debate De cara a las internas Ojalá No sea El único Le hace bien A la democracia Que se pueda intercambiar Sobre la base de ideas Planteos diferentes Desde el punto de vista Del papel del Estado De la economía Enfoques Balances Y que se pueda hacer De manera De manera Civilizada Y con respeto Creo que es un mérito Es a lo que nos convocaban Las juventudes De todos los partidos políticos Cuando En el aniversario Del río de libertad Pedían Por una campaña Sin el chastre Por una campaña Sin descalificación Por una campaña Sin provocaciones Y ojalá Sostengamos Hasta el último Domingo de octubre Que el debate Sea de esta manera Sea sobre la base De ideas Y pudiendo Darnos la mano Al final del debate En segundo lugar Agradecer A los Frenteamplistas Me emocionaba Recién Las imágenes De la cantidad De compañeros Y compañeras Que en todo el país Se organizaron Para ver juntos Para ver juntos Esta discusión Agradecer A los demás Precandidatos Y la precandidata Que dijeron Sentirse Representado Creo que El campo popular Sabe Que para Poder transformar Se necesita De mucha Unidad Se necesita De mucha Fraternidad Para poder Sembrar Esperanza Yo capaz Que soy De los precandidatos El que no debiera Estar acá Porque No tengo Abolengo Soy Trabajador De la construcción No hay experiencias En toda América Latina De un trabajador De la construcción Que pueda acceder A la vicepresidencia De la república Que vengo De un barrio Muy humilde Recién a los 15 años Conocí El agua potable Pero me hizo aprender De que en el barrio Nos teníamos que organizar Para que las vecinas Que tenían más dificultad Se les pudiera Carrear desde el aljibe De que en el barrio Había que organizarse Para juntos Promover que el merendero Le dejara algo A los gurises Que no tenían nada En la cena O juntos Había que organizarse Para repartir suero oral Para lograr Que ningún gurí Del barrio Muriera deshidratado En la construcción Después aprendí Que cuando un trabajador Llega cascoteado De mucho tiempo De pasar mal Esa semana Entra en la olla De manera gratuita Y entre los demás Se le presta Para el boleto El Uruguay Que se viene Tiene que ser Un Uruguay Que profundice Las relaciones humanas Que profundice Las relaciones De solidaridad Que profundice Los espacios De encuentro Estamos en un momento Difícil para la región Y difícil para el Uruguay Más que nunca Hay que buscar caminos Que permitan pensar juntos Que permitan Construir puentes Y que permitan Avanzar Con una línea Central Esa que nos legaba Artigas Que los más infelices Estén primero Que los más infelices Sean los más privilegiados A eso convocamos El último domingo De octubre A votar Contra las desigualdades Muchas gracias Señor precandidato Oscar Andrade Dispone ahora De tres minutos Para su mensaje final A la ciudadanía El precandidato Ernesto Tal Oscar De la misma manera Mi agradecimiento Yo te respeto Por algo muy importante Porque yo sé Que tú crees En lo que pensás Y a mí eso me basta No importa Si pensamos distinto Yo sé que tú Sos honesto En defender Tus ideales Y tus convicciones Primero Yo vengo de la academia Yo fui un afortunado En mi vida Porque mis padres Lo dejaron todo Para educarme Y todo lo que me dejaron Puesto Es mi educación Y estoy muy orgulloso También del origen Que tengo De haber podido llegar A lo máximo En mi formación académica Haber hecho un doctorado En Estados Unidos Y ponerlo ahora Esos conocimientos Al servicio de la patria Al servicio del país En 1950 Hace apenas Tres generaciones El Uruguay Era uno de los 20 países Más ricos del mundo Más precisamente Estábamos en el lugar Número 17 En compañía de Alemania De Bélgica De Francia Un trabajador uruguayo Ganaba 50% más Más que un español Hace apenas Tres generaciones Ese es el país Al que llegó mi padre Como inmigrante De la guerra Ese era un país De primera Un país de primera De verdad Ese país Que soñó En Europa Valle de Bordoñez Cuando allí vivía Como un pequeño País Madelo Y luego construyó Un país amable Justo Que convivía En armonía Orgulloso De tener un pueblo educado Y donde los valores Cívicos Siempre tuvieron Raíces profundas Ese país Evocaba consignas Como el Uruguay No hay La Suiza de América La tacita de plata Tres generaciones después Estamos en el puesto 57 Un uruguayo Gana casi la mitad Que un español La frontera del desarrollo Nos queda cada vez Más lejos Y Los jóvenes uruguayos Sueñan con irse Porque no piensan Que pueden construir Un proyecto de vida Afincados aquí En la tierra Que los vio nacer Nosotros Llegamos a la política Para trabajar Para dejarle a nuestros hijos Un pequeño País modelo Ahora para el siglo XXI Venimos con el espíritu Transformador Y optimista De ese Primer Vallismo Pero para eso Necesitamos tener un espacio En el sistema político Para eso necesitamos Que el partido colorado Vuelva a recuperar Ese vigor Esa frescura Esa vitalidad Que le permita Volver a ser Una gran herramienta De transformación Del país De hecho Es el único Que ha estado En buena medida Alejado del poder En los últimos 15 años El próximo 30 de junio Nos jugamos el futuro No en octubre Nos lo jugamos El 30 de junio Yo les pido A ustedes Que entren a la cancha Que den el puntapié Inicial Para iniciar Este cambio Histórico Que vayan a votar El 30 Si nos toca Gobernar Lo vamos a hacer Con responsabilidad Y si no nos toca Los vamos a representar Para empujar Por los cambios Que el Uruguay necesita Vamos Por un pequeño País Moveno Muchas gracias Señor precandidato Ernesto Talvi Ha sido Una gran noche El retorno Del debate político A la televisión Uruguaya Con altura Con convicciones Contrastantes Pero con respecto Hoy ustedes Allí Saben más El objetivo Está cumplido Y además Este es el estilo Este es el formato O sea Quedan todos Invitados Para Canal 4 Ha sido Un enorme placer Contar con ustedes Contar también Con quienes Hoy estuvieron Detrás de cámaras Y además Me han hecho Muy fácil La tarea Tanto Oscar Como Ernesto Si me permiten Deseo saludar Con un Especial respeto Y aprecio A los integrantes De Telenoche Y de todas las voces Que han logrado Esta instancia A programación Al cuerpo técnico A marketing A las distintas direcciones A la gerencia A la dirección del canal A todos ustedes Muchas gracias Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Arriba a todo el mundo! ¡Eso me gusta! ¡Hola por acá! ¡Hola, hola, hola! ¿Tú bien? ¡Vamos, Dan!